¡Hola y bienvenidos! Si bien venidas a un nuevo vídeo de Animal Crossing Aquí al final estoy subiendo vídeo cada día Se me está yendo la olla, pero es que engancha el juego Y bueno, aquí está Tom Nook ¡Hola residentes! ¡Al habla Tom Nook! Esto lo voy a grabar por la mañana Para poder tenerlo probablemente por la tarde-noche ¿Vale? Y ahora las noticias del día ¡Ojo! Que por fin lo tenemos Se ha inaugurado el Museo de Hyrule Vale Pues hay que ir a donar ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale, vale Eso es bueno Así que lo que digo Por fin ha llegado la hora Quinto gameplay Ya tenemos el museo Hemos vivido aventuras bastante interesantes En esta isla Lo que digo desde Conocer ya a Gulliver Hemos visitado el mundo de los sueños Y por cierto sigo flipándolo con el vídeo anterior Con la isla de esta llamada Gaia La verdad es que era una auténtica pasada Y bueno, ahora lo que toca es el museo Lo primero de todo Tenemos cartas de las cosas que he comprado Por la tienda de Nook Así que vamos un poquito a sorprendernos A ver qué pasa Vale Aquí hay el rincón Esto que ya sabéis que está muy chulo Y el cojín con las alianzas nupciales Ahí que he pillado para mis cositas Perfecto ¡Ojo! 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 Primera casa de un vecino, eh Aquí esto empieza a molar Veo que está progresando También tenemos frutas Y mil cosas por recoger Así que tenemos hoy cositas que hacer en Animal Crossing Y bueno, lo primero que voy a hacer es Aquí obviamente Voy a poner el... A ver Abrir el rincón Y colocar Que quede chulo Lo que digo, tengo que conseguir mejorar la casa O sea Cogín con las alianzas nupciales Al trastero Muy bien Y por aquí Ahora lo que voy a hacer es A ver Aquí tenemos una botella con mensaje que encontré en la playa Estaba pensando en que... Vale, esto es de Babu el creativo Un proyecto de bricolaje ¡Ojo! Pila de leña Aprender Ah, ya me lo sé Pues bueno Pues vamos a... Vamos a dejarlo aquí el proyecto A ver Esto La almeja gigante Vamos a mandarla al trastero El bien pies es para el museo Bolas de arcilla Al trastero Y los materiales De momento voy a mandarlos todos al trastero Ya sabéis que tenemos que reunir un montón de materiales Para lo de la tienda De Tom Nook Que debería ser uno de nuestros siguientes objetivos Todo se ha dicho Y bueno Ahora voy a ver un momento el trastero Porque obviamente pues habrá que coger A ver Creo que era así, ¿no? Vale Tengo que coger La polilla Tengo que coger La luciérnaga Que la conseguí anoche El mosquito El terrible mosquito Y voy a coger Los fósiles Cuerpo de... Vale No sé cuántos podré Cuántos me cabrán Vamos a ver Al bolsillo Al bolsillo Y al bolsillo Me caben todos ¿No? Que voy justo Ah, aún tengo espacio Vale Vale, pues lo primero que vamos a hacer es Vamos a ver un poquito el tema de la inauguración De lo del museo, ¿no? Un poco para disfrutar De lo que yo creo que es un evento Diferente, ¿no? Aquí con el crack de Sócrates Madre mía No, yo voy cogiendo cositas Obviamente Vale, mariposa Tom Nook Vamos, se supone que por aquí, ¿no? Ahora podrá hablar con Nook Para Esa presentación del museo Y lo que vamos a hacer hoy es Ver el museo Voy a ir a coger un poquito de fósiles Y poco más Porque lo que digo Quiero que... A ver Vale Vamos a ver Hola Tom ¡Inauguramos algo! Sí Vale, pues vamos Ahí con el... Bueno, con los pocos que somos en el pueblo La verdad, en la isla Pero bueno Primera inauguración Vale, Sócrates va a hablar Vale, pues vamos Vale, pues vamos Vale, me toca hablar La verdad que ha sido un museo súper interesante Tenía muchas ganas de que estudiara el museo Y es algo que me gusta de todos los Animal Crossing Así que por fin tenemos el museo Donde voy a poder poner los fósiles que tanto me gustan En exposición Todo sea por la ciencia ¡Somos la repera! Ahí está la captura Jeje Bueno, pues ya lo tenemos Está abierto Ahora es el momento de inspeccionar Qué tal es este museo Así que vamos a correr Lo primero de todo voy a coger esto por aquí Ojo que mis árboles poco a poco van creciendo Este todavía no Pero... Tengo fe Vale, ojo Importante también Aquí como podéis ver Aquí tenemos un fósil supongo A ver Equipar Por cierto Un consejo importante que me han explicado Es que en vez de tapar con la pala Use el botón I Para tapar los agujeros Porque por lo visto Es más fácil así que no reviente la pala Vale, vamos a venir aquí a entregar Me molaría Eso sí Que hubiera algo Alguna manera No de entregar Todo de golpe En plan Todo esto que no tienes Toma, pilla Pero bueno No sé si hay alguna opción También lo pregunto Esto me lo dijo Josefina Lo de... El tema de lo de enterrar Así que muchas gracias A todos los que estáis siguiendo esta serie Y la verdad que os agradezco Todo lo que estáis haciendo ¿Vale? ¿Vale? Puertas a izquierda y a derecha Y una que va al sótano Oh, vale Perfecto Vale, o sea Ahora podemos hacerlo rápido Ya por fin Vale Bajo las aguas de Irule Vale Esto es de una actualización Que sacaron para el juego En el juego base no se podía Vale Ok Pues bueno Parece que la cosa va mejorando Lo primero de todo Examinar fósiles Vale Ahora se supone que va a examinar Se supone que puedo marcarlos todos ¿No? Ahí está Ahí está Pa Ahora A Leo Vale Nos los devuelve Y ahora vamos a donarlos Vale Vamos a ver Tenemos un Thorax De Brachiosaurio Cuerpo de Tiranosaurio Con la de Vale Ojo Dos colas de Tiranosaurio No Cuerpo y cola de Tiranosaurio Vale Vamos a donar todo También tenemos insectos y demás Así que Thorax La polilla La luciérnaga El mosquito Y el cien pies Vamos a hacer aquí una donación Múltiple y brutal No hace falta nada Vale Pues ahora Lo que vamos a hacer Obviamente hemos donado un montón de cosas Vamos a ver Vamos a ver el museo A ver que tal es Vamos a ver que tal es ¡Hala! Esto supongo que es lo de los animales marinos Que obviamente no tengo ninguno Pero esto hay que hacerlo con lo de buceo ¿No? Pero bueno Ah no Esto lleva dinosaurios A ver Vamos Vamos a ver Ahí está Madre mía Pues lo que digo Esto es el primer vistazo al museo Lo que digo Nos faltan muchas piezas todavía Obviamente Aquí tenemos el cuerpo de Diplodocus Tenemos que completar los fósiles Importante Es una de las cosas que más siempre me ha gustado ¿No? De todo esto Aquí está Esto del meteorito queda muy chulo Vale Por aquí parece que podemos hacer más cositas Vamos a ver Por aquí está el cuerpo y la cola del tiranoso Falta la cabeza Madre mía La verdad que esto cuando esté completo Va a ser una auténtica pasada Yo lo que digo Esta es mi sección siempre más favorita ¿Esto está completo? Sí Falta la cola creo que es ¿No? Vale Aquí falta donación Pero está muy currado El museo O sea Madre mía Aquí estamos de visita por el museo Vamos a ver un poquito Qué más hay por aquí Pero es enorme Me flipa Claro Esto conecta ¿No? Aquí hay otro El tigre de dientes de sable Típico también de los Animal Crossing Está muy currado Ojo Y esto de las siluetas Queda muy bien La verdad que Escuchad Esto de explorar el museo Pues también es divertido ¿No? Al final lo que digo En este juego Lo bueno que hay Es que tenemos un montón de cosas Para hacer Ver Y disfrutar Cada día Y es lo que digo Es un juego que Parece que no Pero de verdad Me lo quería tomar En plan tranquilo Y llevo unos días de vicio Considerables Estoy prácticamente grabando Todo lo que hago Porque es lo que digo Es una manera De conectar también con vosotros He visto que os ha gustado Y demás Y digo Pues la verdad que encantadísimo Porque me gusta Me gusta Animal Crossing Me gusta mucho Es un juego que No juego en su momento Porque tenía miedo De que me volviera a enganchar Tanto Y está pasando Está pasando Y está pasando a tope Vale He visto ahora que estaba Lo del fósil ahí Para decir que eran los dinosaurios Genial Vale Estos son los insectos De momento está muy vacío Aquí están también los peces No vale Vale Zapatero Ah se pueden ver Hay varios Claro si hay varios Ojo Eso es bueno A ver esto Es el invernadero No Es que Se han currado mucho Lo que digo Este tipo de diseños Mirad Las mariposas Encima claro hay varias Aunque cojamos una Pues hay varias De cada especie Eso es bueno Y mirad que bonito O sea con las florecitas Con todo Wow Me encanta Me encanta Lo que digo Esto en algún momento Volveremos Os lo volveré a enseñar todo Pero cuando esté lleno O sea Uno de los objetivos Que voy a hacer es llenarlo todo Aquí pues bueno Tenemos a El cien pies Que lo veis ahí abajo Y tal Que está con la polilla Muy bonito Esto aquí pues está Completamente vacío Por aquí pues parece Que todo esto está vacío Aquí tenemos un saltamontes Está muy chulo Esto es como una especie De laboratorio A ver Mosquito Parece un laboratorio De Resident Evil Ojo Vale Y por aquí Volvemos supongo A la otra parte Me ha molado Me ha molado La verdad que tengo que decirlo De que Es bonito Se puede disfrutar Y mirad Es que tenemos un montón de cosas El puente este Que nos lleva Esto nos lleva Al tramo este de arriba Aquí lleno de lo que digo De insectos Tal Está muy currado Las mariposas Aquí el escarabajo Este japonés Buah Me gusta Me gusta El árbol este Ojo Aquí falta algo Aquí habrá que conseguir cositas No sé La verdad que está bastante Bastante bien Luego lo que digo Hay otra sección Vale Aquí están las avispas ¿No? Bueno Avispero y tal Muy top Ya os digo que al final El plan es aquí Esto es como los pokémons Hay que capturarlos todos Pero bueno Lo que digo Lo único que quería Era pues un poco Centrarme Dejar un día Para disfrutar del museo Y poco más Ahora lo próximo Que voy a hacer Es reunir vallas Vale O sea No lo voy a hacer En vídeo obviamente Pero voy a reunir vallas Para intentar Por lo menos Pagar la mejora de la casa ¿No? Un poco Y seguir continuando aquí Con la aventura en Animal Crossing Vídeo tras vídeo Guau Esta parte me parece flipante Ojo eh Esto del fondo marino También le dedicaré a un vídeo Obviamente a conseguir el traje De buceo Y explorar esto Que tiene que estar brutal Lo que digo Hay cosas que es que me flipan Mirad Que currada de museo O sea Esto ahora está vacío Pero lo que digo Prometo que lo llenaré Y vamos a flipar Todos juntos Todo esto Ojo Está muy guay O sea Me encanta De verdad Es que estoy como un niño Es lo que digo Es esa sensación de Guau Es súper completo Es una cosa que Es el primer edificio que tenemos Y es algo que Simplemente me encanta O sea Aquí veis un montón de cositas Como podéis ver Aquí esto Estará poco a poco Llenándose Eh Aquí hay peces No los Pez payaso Ah vale Y claro Aquí lo que sí que entra Son algunas de las Conchas y todo Que conseguimos Vale 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 Pues nada Ahí está una mantarraya Que no la he cogido yo creo O sea Hay algo de Hay algo claro De peces así Que sean tipo de mar ¿No? Pero es que Volvemos a lo mismo Esto es enorme Fijaos el tamaño Y todo lo que hay O sea Esto cuando esté lleno Va a ser brutal Bueno Cita que el museo Se lo han sabido currar De principio a fin Menuda obra Que han hecho en un día También tengo que decirlo Madre mía Pero bueno Realmente han sido dos ¿No? Pero ha estado bastante bien Porque fue el segundo vídeo Ya sabéis El tercero Era un poco Disfrutar de De cositas ¿No? Que íbamos viendo Y claro Aquí pues ya Lo que digo Quinto vídeo Y ya tenemos el museo Ya hay casas Literal Como podéis ver por aquí Vamos a ver un poquito La No quería hacer eso A ver Ah pues Candida ¿Alguna novedad? Vale pues parece que Ya tenemos aquí El A Candida Que ha decidido Instalarse también En Hyrule Como nosotros Y nuestro otro amigo Lo que digo Ojalá vayan llegando también Más animalitos Pues estaría bastante Bastante guay Pero bueno De momento voy a coger A ver La pérdida Vamos a Colo No Equipar Creo que ese Es posible Creo que es que lo tengo ¿No? A ver Y empieza El momento De espadas Ojo Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí Ahí está Ojo Esto es nuevo Bien He pescado un pargo rojo Creo que me mira de reojo Vale pues Pececito conseguido Voy a aprovechar Para por aquí Y a ver algo guay Nunca veo pescados ahí No sé por qué Ah se ha ido He faileado Bien What? Espera 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 Esa mariposa No la había visto Nunca Capturada Polilla Crepuscular Que belleza singular Vale Y aquí hay una avispa Una abeja Ahí está El museo se llena De nuevos espécimes Abeja melífera No es dulce Por dentro Ni por fuera Madre mía Y me acabo de quedar Sin red Pues nada Lo que digo Aquí tenemos que estar Todo el rato Al final Pendientes de Crear las redes Todo lo que podamos Pero bueno Vamos allá De momento no estoy encontrando ni fósiles Es ojo Vamos a ver Eso sí Hemos conseguido cosas nuevas Vale Esto es importante Los minerales también Para lo de nox Vamos a ver Allí parece que hay algo ¿No? Aquí no llego A ver si de aquí llegamos De aquí Ahí Ahí sería, ¿no? A ver Ahora sí Le estaba costando, eh Digo, madre mía, no hay manera ¡Ojo! Es un pez mariposa, ¿no? Ahí está, que mezcla más curiosa Bien No sé si se acercará el cebo Vamos a intentarlo por aquí Vale, vale Parece que nos ha visto ¡Ojo! Vamos allá ¡Y para afuera! ¡Oh, ya! Mira, Dori He pescado un pez cirujano El esfuerzo no ha sido en vano Vale Vale, aquí parece que tenemos la valla literal, ¿no? Vale, ahora venimos aquí y usamos las vallas Vale Vale Y ojo No, pero eso es el insecto Eso es el insecto Eso hay que cogerlo con la red Ya lo tengo cogido, así que no hay problema Vamos allá Pues nada, vamos a llevar todo esto al museo Lo digo, no hemos encontrado muchos fósiles Tengo que decirlo, pero Por lo menos hemos conseguido Cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo Estos peces Que seguro Ahí está el regalo Que digo Algún día pillaré el tirachina Es de las cosas que me falta por conseguir Pero aún así Yo creo que ha estado bastante bien Hoy hemos inaugurado El museo de Hyrule Hemos estado aquí Entregando cositas Y ahora, pues bueno Vamos a hacer que... ¡Hola! Examina el fósiles Ah, no Pues donación Pez cirujano Pargo rojo Pez mariposa Abeja melífera Y la polilla crepuscular Todo esto para ti No No hace falta Pues bueno Ahora lo bueno es que Con todo esto Lo que digo Los fósiles que tengamos repetidos Es siempre muy buena opción Coger, ir a la tienda Y venderlos Para poder sacarnos Unas vallas extra Que siempre nos ayuden A que nuestro pueblo Cada vez progrese más Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os lo hayáis pasado en grande La verdad que Me ha sorprendido bastante Lo que digo Del tema del museo Me ha gustado Como está hecho Y nada más que decir Simplemente si os ha gustado el vídeo Como siempre Ya sabéis que podéis Dejar un buen like Podéis suscribiros al canal Para estar al tanto De todas las novedades Y aquí Vendiendo el fósil Me despido yo Hasta el próximo vídeo Voy a aprovechar Lo que digo Vamos a vender aquí En cantidades industriales Todo esto Ahí estamos No, las ramas no Ahora sí A ver cuánto me dan 9100 vallas Pues trato hecho Ahí van Las vallas Para poco a poco Ir mejorando Lo que digo Nuestra casita Vale No hay nada por aquí Voy a Antes de que se me olvide Voy a ver si puedo construir Una red Que se me ha roto la mía Ahí está Disponible Fabricar una Adelante Y listo Y aquí con una nueva red Construida Una de muchas Que iremos haciendo Una red Tendeble Terminamos por el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado en grande Soy Jos Herrero Y como siempre Ya lo sabéis Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!